La tía Gloria prepara riquísimo. ¿Qué te gusta más, el cabrito o el pato? Arroz con pato. Arroz con pato, qué rico, me como cinco platos. ¡Más grande, ve más grande, más grande, muerde más grande, más grande! Tengo que llegar virgen a mi casa. En esta ruta hay mucho peruanismo de por medio. Deliciosos platos banderas que se sirven en plena calle, pero no en los clásicos agachaditos. Ahora, también puede comerse un rico cevichito en una novedosa y achorada versión, que hoy bautizamos como los Food Mototaxis. Hola campeón, ¿cómo está el cevichito? A ver, como dicen ustedes, pues, enazo. Me como este pescado y me como el tiburón. ¡Cenaso! ¡Cenaso, picantito, riquísimo! ¡Chef! Todo, me lo llevo todo. Chica, venga, lleve un cevichito del tiburón, mami, por favor, esto lo va a poner potente, rompe colchones, vuelve a la vida, levanta muertos. Se me hace agüita la boca con su cevichito de este tiburón. Estos empresarios del pueblo no tuvieron mejor idea que transformar sus representativos vehículos peruanos en una máquina culinaria y pasar de ser mototaxis a unos queridísimos cocineros al paso. Muevelo, muevelo, que es sabroso, muevelo, muevelo, que es sabroso, así se mueve bien rico, para que salga bien rica la comida tiene que moverla bien rico. Se anote bien, porque si usted quiere tanquearse con un buen antojito, los mototaxis food son la voz. Me voy a arrepentir, ¿eh? Falta la chichita. ¿Está más contento que nunca? ¡Gañita, como que era! Está riquísimo, ¿eh? Hoy en el sexto día, los mototaxis están de moda. Sabrosa, muevelo, muevelo, ¿cómo lo haces? Ven a bailar, mmm, ven a gozar, mmm, muévelo. Nuestras mototaxis están de moda, tanto así que Whatsapp incluirá pronto este criollo vehículo entre sus emoticones. En el Perú, encontramos más de 80 mil mototaxis que circulan y sirven como medio de trabajo. Y ante tanta competencia, hay algunos conductores que han optado por sacarle jugo a sus motos innovando en nuevos negocios, donde la creatividad y la buena sazón son el aderezo principal. Llegamos hasta el RIMAC para conocer la creatividad de un hombre que hizo de este ingenio su herramienta de trabajo. Vamos a conocerla. Buenas, buenas, ahí está, ¿cómo estás, Alejandro? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Acá chambeando tú desde tempranito. En Venezuela, exactamente a qué te dedicabas? Yo en Venezuela era oficial de la policía, yo me preparé para algo cinco años estudiando y, o sea, sentí que tiré todo borde de la basura por emigrar y buscar una mejor vida, porque ya de verdad era imposible brindarle una nueva vida a mi hija, a mi esposa, era lo que yo tenía en visión. A veces me dejaba un poco de sentimiento, nostalgia, pero acá en cada momento hay que saberlo vivir y ahora aquí me encuentro preparando ceviches. Cualquiera pensaría que este negocio culinario de comida marina llevada a cabo en un mototaxi le pertenece a un peruano, pero es Alejandro, un venezolano, quien ante la necesidad y el hambre tuvo la gran idea de ganarse la vida con esta creación. Bueno, para que puedas ver, este es mi gran idea, o sea, instrumento de trabajo, la he transformado así de esta manera para que vean. Aquí tengo, si quieren pasar a ver, lo que es la refrigeradora. La tienes todo condicionado, ¿no? Sí, ya, con los baldes, tengo aquí la refrigeradora donde van las cosas. Fui que a trabajar de mototaxi cuando llegué aquí. ¿Eras mototaxista? ¿Cuánto tiempo trabajando siendo mototaxista? Ocho meses trabajé de mototaxista. Ocho meses. ¿Y cuánto decidiste cambiar eso? Cuando terminé el curso. ¿De gastronomía? Sí, ya había ahorrado ya y pues ya la moto no rendía tanto como antes. Y pues fue un riesgo y como dicen, el que arriesga no gana. Esto es lo que me sustenta a mí el día a día, es mi trabajo, mi forma de salir adelante aquí en un país que no es el de nosotros para poder sujetar a mi familia como tal. En menos de 10 minutos, nuestro hermano venezolano tiene listo su mototaxi cevichero para recibir a sus más fieles clientes. Este ritmo se baila, mira como el pescado, moviendo la colita de un lado al otro lado. Las chicas van adelante, hombre, atrás de que agarrao, meneándola en el centro, meneándola hasta abajo. Este ritmo se baila, mira como el pescado, moviendo la colita de un lado al otro lado. Chica, venga, llévese un tebistito del tiburón, mame, por favor, esto lo va a poner potente, ropa en colchones, vuelve a la vida, levanta muertos. Jefesito, lo mejor que hay en el Rima, me pone eléctrico, me voy a mi casa ahorita. Es elegante como el tiburón, como yo, aquí en el Rima, el tiburón y no bache. En un día vendo, por lo menos los días van avanzando 30, 35, los domingos ya casi son 50, 60 platos. Se gana bien, venido a tu rico cevichito, ¿verdad? Se invierte, pero se gana, sí. Claro. Ya que por lo menos mi ceviche diferencia porque mi ceviche es chicharrón de pescado y no de pota. Ah, eso lo diferencia. Esto lo diferencia ya. Está de la p***, está buenazo. Acá lo que le falta es el aceptativo. Por una cristal. Oh, una chelita por ahí, bien, bien Helena. Bien Helena. Yañita, como te doy ahora, con cara de hambre, pues ahora llegó la hora de invitarte a uno a ti para que lo pruebe. ¿Cómo le llenaste, apucho? Estoy muriendo de hambre. Se me hace, se me hace agüita la boca con su cevichito de este tiburón. Como decía mi abuelita, al día, está bien rico. Y si de rayar se trata, por San Martín de Porres, seguimos a este mototaxi que iba con rumbo desconocido, hasta que lo abordamos y nos encontramos con la sorpresa de que la vendedora es una aclamada y conocida casera que conquista a sus clientes porque sabe mover bien su olla. Muevelo, muévelo, qué sabroso, así se mueve bien rico, para que salga bien rica la comida, tiene que moverla bien rico. Yo tengo mi negocio, que es chiquito, ¿no? Y como está metido, yo no, no hay mucha acogida de público, entonces, para innovar y llegar al pueblo, entonces, se me ocurrió armar mi mototaxi, traer mis ollitas de barro, vender mi comida, y bueno, he tenido acogida, pues, ¿no? Tía Gloria, qué rica tu olla, tú también estás bien rica. La tía Gloria, es limeña de corazón, pero de raíces norteñas. Hace tres meses, se le ocurrió vender en su mototaxi todo un menú criollo, desde ceviche, chanfainita, tallarines y hasta seco de cabrito. Y ahora, tanto es la demanda que en menos de 30 minutos, logra desbachar más de 70 platos a un precio bien baratito. Y mira acá todos los clientes haciendo cola, para chuparse los dedos, ¿sá? Número uno, ay, a mí me encanta su papa la huancadina y su causa, y su frijoles con seco, su sopa seca, porrío, variedad, variedad. Hermana Brava, ¿cuánto está acá su comida? Tía Gloria. Está muy rico, cinco soles, cinco soles nada más para todos. ¿Cuánto le ponen del uno al diez? Diez, hasta once. Está mucho más, no tengo para la combi, ni para el chau seca. Lo más rico que es Gloria, no hay otra, la única que es rico es su sopa seca, todo es rico de Gloria. ¿Qué hace por acá la queca, la checa de San Martín de Porre, mi reina? Usted siempre viene a consumir a la tía Gloria. Sí. ¿Qué tal está? Es muy rico. Muy rico. Sí. ¿Cuál es tu plato favorito? Su ceviche. Cevichito le hace fresquito y aparte baratito o no? Obvio. ¿Cuánto te vende el ceviche? A cinco soles. A cinco lucro. Afuera de un mercadito en el RIMAC, esta decorada y presentable mototaxi pixera llama la atención. Su dueña es una ex mototaxista que encontró en su medio de transporte una inspiración para dar rienda suelta a su gran talento en la cocina. ¿Cada detalle del mototaxi es idea netamente tuya? Sí. ¿Cómo pusiste este horno? A ver, este horno tiene su historia, ¿no? Este horno lo compré de mi coche que tenía, lo traes ahí acá. No solo se impone el estilo y el diseño del vehículo, sino también las inigualables manos de Maribel para hacer unas pizzas de ensueño. La señora Maribel, ¿no? Muy rico, muy rico sus pizzas. Siempre vengo, antes de irme a trabajar, me vengo y como mi pizza y me voy corriendo. Como dice, después del trabajo siempre viene el relajo. Hay que darse un gustito en la vida. Y quiero felicitar a la señora Maribel porque, bueno, soy uno de sus clientes predilectos, ¿no? Y trabaja muy bien, es una profesional, es una de las mujeres emprendedoras. Son nuestras madres peruanas, luchadoras, que merecen siempre el respeto y nuestra admiración de todo corazón. ¿Cuántas tajadas ha pedido hoy día, ceñito? Ya, vamos a comer unos 10 tajadas. ¿10 tajadas? ¡Ah, suave, ceñito! Usted tanquea bien, ¿ah? Sí, yo como bien. Gracias, ceñito. Gracias, Maribel. Mira, mira, está invitando su rica pixita. Vamos a probar, vamos a degustar, porque el olor está buenazo. Vamos a comerlo. Pero aquí no termina todo, porque los mototaxis también tienen su lado achorado. En la herradura, los fanáticos de este vehículo hacen un concurso en honor a su uso. Como ve, tenemos mototaxi en tuning, mototaxi en aviocar y mototaxi hasta gastronómicos. ¿Quién sabe? Acá un par de años hasta mototaxis voladores. ¡Ya, muchachos! ¡Están listos! ¡Tres, dos, uno, arranquen! Se va a entregar a Beto por ser el campeón del mejor tuning. ¿Cuál es su mototaxi, Beto? Esto, esto. Agradezco a David, a Loco José y a toda la gente que me ha apoyado con esto. ¡Ahí, muchachos! ¡Apaná para Beto por ser el ganador! Si usted tiene ganas de comer rico, bien despachadito y a precio chihuahua, nuestros amigos de los agachaditos sobre mototaxis los esperan con los brazos abiertos. ¡Here we go!